¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? ¡Pues yo también! Hoy os traigo estas torrijas Fit, sin azúcar, o Helsing, o como la quieras llamar. ¡Live! ¡Vamos! La intro y empezamos. Pues aquí tenemos todo el ingrediente, ¿vale? Te vas al súper, bueno, lo pausas, haces una captura, te vas al súper y lo compras. Y como todo esto bolestán... Esto del pico, o como digo, ¡pa los pájaros! Puedes hacerlo o bien con pan del día anterior o pan específico de torrijas y lo cortas así de forma alargada. Y este, ¡pa los pájaros también! ¡Echo del Natalá, oiga! ¡Ahí! ¡A un pañón! Dos cucharadas de sacarina líquida. Una. Y ahora coemos y echamos 800 mililitros de leche del Natal, dos cucharadas de sacarina líquida, una ramilla de canela. ¡Joder, ya está! Una. Y dos cucharaditas de extracto de vainilla. Ponemos el cazo en el fuego y lo ponemos a fuego 7 de 9, medio alto. Y hasta casi ebullizón. Y cuando digo casi, ya me entendéis. ¡Huepa ahí! Ahora esperamos que se temple. Y... ¡toma ya! Cuatro huevos. Cuatro. ¡Four! ¡Four! Colocamos las rebanas de pan en dos cuencos grandes. Pues ya está. ¡Ahí las dos! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Eh! 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 ¡Hala, hala! Ya estoy tirando fuera, oiga! Y batimos cuatro huevos de la talla M. Arriba a la derecha te dejo las torrijas normales con almíbar que están increíbles. Mientras tanto, la rama ya se habrá hundido y si no, la mueves un poquito, seguramente ya se hunda porque ya habrá cogido toda la esencia de la leche y vamos quitando los trozos de ramita de canela. A ver, esto es una receta para que te salgan jugosas y pringosas buenas, ¿vale? Si no te gusta así como blandurria, por lo que tienes que hacer, en vez de utilizar 800 ml de leche, utiliza 500 ml. Y lo vamos echando ahora, la mitad, en los cuencos, con los panes y después le damos la vuelta y otra vez igual. Con mucho cuidado de no cargarnosla, que están muy frágilas. ¡Uf! ¡Qué tanto! ¡Cómo me mueve! Las voy a reventar. Eso sí, espérate cinco minutillos antes de echarlo otra vez para que absorba. Yo no sé cuál le da la vuelta y cuál no. Esta me falta, ¿no? ¡Uy, esta está a reventar! Esa no la veis fuera. ¡Fuera! Pues eso, que después de echar la mitad de leche, esperamos cinco minutos, le damos la vuelta a todos los panes y le volvemos a echar la otra mitad de la leche para que quede perfecto. ¡Huepa! Ahí. ¡Mala victoria! Ahora cogemos un plato, le ponemos papel y echamos un pelín de aceite en la sartén y lo quitamos con papel. Y aquí arriba a la derecha te dejo el pedazo de bizcocho de venilla increíble. Conoció ya en todas las ciudades del mundo. Bueno, en verdad no, en mi pueblo y poco más. Está increíble ese bizcocho. Esto es una guarrería que lo estoy viendo. Pero bueno. Y ahora cogemos cada pan, lo metemos bien en el huevo y a la sartén. Y aquí no es como las otras, aquí son 40 segundos por cada lado, a fuego medio-alto. Bueno, esto está divino ya, ¿eh? Una milla. A fuego siete y medio u ocho o siete, depende del avitro, de nueve. Y si ves que la sartén se ha quedado así un poco seca, que no tiene nada de jugo, pues entonces lo que tienes que hacer es coger nada, le echar un pelín de aceite y ya está. Pero un pelín de nada. Y súper importante, 40 segundos por cada lado. Si es la primera vez que no has atinado con los 40, que yo creo que sí, pues le dejas 45 o le dejas 35. Pero vamos, haciéndolo así, te van a quedar increíbles. Y así sucesivamente, oiga. ¿Veis? Esa mierdecilla de aquí, hay que quitarla. ¿Vale? Vamos echándole aceite cuando veamos que se haya secado. Echamos un poquito de aceite, nada, pero... Un pelín de nada. Este es un truco muy bueno para dar la vuelta. O sea, como siempre se demorona, hace así, lo pega aquí y hace así. ¿Ves? Y hola y torrijas re casanas. Buenísima. Buenísima. Si te digo la verdad, no sé por qué hago tanto el tonto mientras cocino. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, estas son torrijas light. Son muy sanas, pocas calorías, etcétera, etcétera. Pero si quieres, puedes añadirle a estas el almíbar de las palmeritas que te acabo de enseñar arriba, que no tiene nada. 200 mililitros de agua, 50 gramos de miel y 130 gramos de azúcar a fuego 7 de 9. Lo remueve, lo remueve, lo remueve. Y te digo yo que esas torrijas y le echas este almíbar, que este almíbar repartido entre todas las torrijas no es tanto. Y te digo yo que no vas a notar diferencia entre unas torrijas normales y estas. Te lo digo como consejo, pruébalas con almíbar, de verdad. Y tienes unas fit, un poquito así de almíbar y están impresionantes, de verdad. Os lo digo, no vais a notar diferencia si le echáis el almíbar. Almíbar lo recomiendo tanto en las otras como en estas. Son una pasada. Y mirad qué jugosidad. Nada más tenéis que verlo. Es tan increíble. Y como ya he dicho, que no te gusta tan jugoso, tan así. Pues le echan medio litro de leche. 500 mililitros de leche en vez de los 800 y ya está. Así que nada, te dejo con las tomas falsas que esta vez son poquitas. ¡Un saludo a este! ¡Dos! Apañadame. Y con calcio, oiga. 800 mililitros de aceite. ¡Joder! ¡Oh, no! Lo sabía, tío. No puede ser. Bueno, seguramente esto habrá pasado. Pues esto no puede pasar. ¡Ay, madre que me parió! A ver, he repetido esta última toma para explicarlo, ¿vale? Porque la gente me está preguntando. Lo que pasó es que me entretuve moviendo uno de los focos. Y cuando miré, ya era muy tarde. Así que nada, aquí en el centro, suscríbete. Solo un clic. Y a los lados, recomendaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!